¿Cómo pueden asumir esta posición de rescate de una institución a la que ellos pertenecen y que ellos mismos admiten que tiene bajísimos niveles de popularidad? Uno tiene que, digamos, en esta campaña electoral y también en la política en general, hay la retórica del cambio y la realidad del cambio. Cada uno de los candidatos, obviamente, tiene que aumentar ese lenguaje del cambio, pero esa es más percepción. La realidad es que cualquier uno de los dos que gana, hay la política tradicional aquí en Washington. Se puede cambiar hasta un cierto punto, pero no se puede cambiar en unos meses, en unos, digamos, uno o dos años. Eso requiere mucho tiempo. El cambio en Washington, instituciones, la cultura política, no se puede cambiar inmediatamente. Y la retórica de los candidatos y, obviamente, la política en general es tratar de presentar un cambio que va a suceder inmediatamente. Eso es crear la percepción y la realidad del cambio.